la apunte porque me ha perdido tantas pero te voy a hacer una margarita margarita con un toque de licor de naranja una margarita que como bien sabemos a lo mejor está en el subconsciente que es de tequila no en esta ocasión lo vamos a hacer con mezcal y además la naranja con el mezcal de hecho a mí me gusta cuando me lo tomo así solito un cachito de naranja si no hubiera sido cantante digo perdón perdón me resbalé no 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 este barman el cocinero chef me encanta la cocina raza apunten esas y ya tenemos la primera receta de esta tarde es un coctelito de apio refrescante esto se llama margarita con mezcal y un toque de limón barra especial ahí te va ingredientes raza obviamente licor de naranja un poco de mezcal curame el mal jugo de limón azúquita un poquito de sal de gusano para escarchar nuestro vaso y hielo con esto estamos armando perfecto va entonces vamos a ocupar la chiquiadora aquí tenemos una limpia una chiquiadora aquí vamos a vaciar pues licor de naranja le vamos a poner mis sellos por favor verifique si fueras una pizza de que serías yo sería una pizza de queso azul con jamón cerrado individual familiar familiar de queso azul con jamón cerrado orilla de queso sin queso con ajoncoli y un poco de orégano con queso parmesano ahí está la pizza de jose francisco sosa ahí va licor de naranja lo aventamos en el shake licor de naranja ahí está rico 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 vamos a aventarle ahora mezcal curame el mal ahí está mezcal curame el mal vamos a ponerle también azúcar azúcar y yo después de 5 así este lo acompañó con una pera una pera y para decirle espera un poco un poco oye gente va que más nos falta fíjate nada más no la quiero regar porque ya mucha gente nos ha mandado su receta igual si tú conoces una receta de mezcal por favor escríbela en los comentarios y también escríbenos pues ¿con cuántos mezcales? ¿con cuántos aguanta la gente? lo que pasa es que el mezcal es traicionero no no es traicionero es amigable pero cuando te dice ya, ya hasta ahí le tienes que parar hay que respetarlo el mezcal a besos como a las mujeres ahí te va este mira Paquín para que te lo aprendas para todo bien para todo mal un mezcal para todo bien también y si no hay remedio pues litro y medio si el mal es recurrente comenzar nuevamente para mal en tu corazón échate un galón y ahí te va otra receta a ver a todos los que nos están escuchando si usted se queja de que su pareja se pone un poco mal después de ciertas cantidades de sus mezcalazos la receta perfecta para no seguir sufriendo es póngase igual que él y va a ver que hasta fiesta doble va a ver que ojo si no puedes contra el enemigo únete a él fíjate ya le aventamos un hielito jugo de limón licor de naranja mezcal curame el mal lo vamos a chequear ok con esta vamos a escarchar nuestro vaso va ahí va lo cerramos con cuidado yo ahora ya le tengo respeto a los chequeadores ahí está le damos los honores bueno a ver a ver si le acuerdo no ay no se le abrió el paso de la muerte timón holandés hay muchos trucos hay muchos trucos iba a irse de así pero que tal que le pego a la cámara no 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 ahora que vamos a preparar con nuestro vaso le vamos a poner limoncito para poderlo escarchar ahí por ahí por favor mi querido patrón le vamos a poner sus hielitos como las pinzas ya señores dejen recalcar que con ustedes van a escarchar un vaso que tiene mezcal por favor que sea sal de buchara por favor hay mejor temporada de repente en Oaxaca hay chicanana chapulín el chapulín también está delicioso además no tomo polvo porque así comiendo no y con polvo así sale ahí va entonces licor de naranja mezclado con el marco unas gotas de limón pues medio limón el vaso escarchado con sal de gusanos y ahí te va una margarita con un toque de naranja ay papaya de celana miren el avance este se activó ahí está lo vamos a poner no sé si creen un poquito de vida nuestra agüita mineral por favor si tu producción agüita mineral y ahí está le vamos a poner también su rajita de limón su rajita de limón pero este va adentro este va allá adentro y agüita mineral muchísimas gracias ahora si mira una margarita una margarita con mezcal y licor de naranja este estimado es para ti para mi y yo me tomo el que tu me preparaste con mucho cariño por favor amigo vamos a decir salud porque belleza sobra y así tenemos otras dos recetas de este recetario maravilloso de mezcal crema hermano quiero saber que te parece ahora preparados una segunda opinión una segunda opinión una segunda opinión voy a probar esta yo tengo mucha curiosidad por el apio decía que mucha gente ya asocia el apio con dieta ensalada inclusive como accesorio decorativo para las alitas vamos a aventarnos ahora en un trago refrescante con mezcal y y no